¿Puede un creyente drenarme? Sí, ¿cómo? El creyente tiene un proceso. El creyente me pide una oración. Yo con mucho gusto me levanto y oro por ese hermano. Pero de repente ese hermano tiene una práctica pecaminosa. Y ese hermano, manita, mira, yo quiero entrar en ayuno y en oración para que Dios me levante. Pero de repente ese hermano, hermano, le dice a usted, manita, mira, yo quiero que cojamos siete días. Y de repente tú te vas al puesto de empanada, no sé cómo le llaman en su país, y tú encuentras al varón jaltándose de un jugo con una empanada. Mientras tú estás haciendo ese ayuno, ¿qué está haciendo ese hermano? Ese hermano te está drenando. Dios te bendiga, Dios te guarde, shalom, obrajo, un beso y un abrazo a la distancia. Mis amados, quiero honrar a Dios, al Grupo Aire de Pura Vida, bendito sea el Señor, a todo el ministerio, la parte logística, todo el trato, don John C. Esteban, su amada esposa, mi amada Carol, y a todo ese cuerpo élite de ahí de Pura Vida por el trato y por el evento de Mujeres Sin Límites. Amén. Para nosotros fue un auto honor, también para mí, para Wanderley. Los seguidores se deleitaron. Usted ve que es un pollo Wanderley, parece árabe. Pero no, mi amor, ese señor no es árabe. Ese señor es de aquí, de Higüey. Y le vamos a hacer su lío como quiera. Usted sabe que yo lo amo. El anciano me dijo, ay, pastora, ya yo entiendo que a usted es la única que la aguanta. Ya yo sé por qué usted ama a Wander, porque Wander sí la aguanta a usted. ¿Y por qué, pastora? Por complicada, pero él me ama como quiera. Y ustedes también. Un beso y un abrazo a la distancia. A todos mis seguidores, a mi amor bonito allá en Estados Unidos. A mi Zoraida. Dios te bendiga. Lucrecia. Lucrecia Brito, la sangre del pacto te cubra. A Huáscar Guerrero. A José Fernández. Gloria al Señor. Un saludo a todos mis seguidores. Pastora, ¿de qué vamos a hablar? Demonios y humanos que te sacan, te drenan. Chupa sangre en medio de un pueblo santo. Pastora, ¿qué es un chupa sangre? Un Drácula. Pastora, ¿y cómo se llama eso de chupa sangre? Drácula les trae. La Biblia dice que en la sangre está la vida. Cuando una persona tiene un nivel de anemia, se muere por la falta de sangre. Pero hay personas, hermanos, que hacen cosas y tienen buenas intenciones. Pero la Biblia dice que el hombre carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque para él le son locuras. ¿Puede alguien absorberme, pastora, como yo ayunando y orando y teniendo una vida en obediencia? Yo puedo ser drenado. La palabra drenar es un concepto médico. Se puede usar el concepto de extraer. Pastora, ¿alguien me puede extraer la unción? ¿Alguien me puede extraer lo que busco? ¿Cómo los demonios me pueden extraer? ¿Cómo un humano me puede extraer? Vamos a hablar de los cristianos drenadores. A veces, amado, quebrantamos y nos confundimos en los conceptos bíblicos. Dice la palabra de Dios, orad los unos por los otros. Claro, Señor, mira, mis hermanos, usted puede orar por sus hermanos. Usted puede orar por sus hermanos de manera individualista. Cuando hay algún personaje, algún creyente que tiene alguna situación difícil, usted puede tomar ese creyente en una manera de oración. Pero muchas veces, mis amados, hay que tener cuenta con este tipo de creyente. ¿Puede un creyente drenarme? Sí. ¿Cómo? El creyente tiene un proceso. El creyente me pide una oración. Yo con mucho gusto me levanto y oro por ese hermano. Pero de repente, ese hermano tiene una práctica pecaminosa. Y ese hermano, manita, mira, yo quiero entrar en ayuno y en oración para que Dios me levante. Pero de repente, ese hermano, hermano, le dice a usted, manita, mira, yo quiero que cojamos siete días por mí hasta la una. Y de repente, tú te vas al puesto de empanada. No sé cómo le llaman en su país. Y tú encuentras al varón jaltándose de un jugo con una empanada. Mientras tú estás haciendo ese ayuno, ¿qué está haciendo ese hermano? Ese hermano te está drenando. Hay personas, hermano, que ellos, Dios le da un sueño. Pero Dios le da el sueño para que ellos vayan a la intimidad. Tú no puedes, desde que tú te haces un sueño, déjame buscar a alguien que me interprete el sueño. Señor, ¿qué es lo correcto? Vete al secreto. Vete en ayuno y en oración. Que cuando tú estás buscando la respuesta de ese sueño a través del ayuno y la oración, tú estás buscando una respuesta. Pero a la vez eso es un mecanismo que Dios utiliza para que tú te acerques a Él y para que tú te fortalezca. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay personas que constantemente, hermano, viven diciéndole al creyente, ora por mí. Hermano, a todo el mundo no se le pide oración. Porque usted no sabe el nivel de santidad ni el nivel de integridad que tiene ese hermano para usted pedirle esa oración. ¿Por qué, pastora? Porque puede ser que ese hermano, lo que esté viviendo una vida pecaminosa, te dice que ore por mí, tiene guerra con la carne, guerra con el pecado, guerra con la masturbación. Pero se deleita en la pornografía. Se deleita en los pecados de inmoralidad sexual. Pastora, tú estás juzgando. No. Hay una cosa que es tú caer. Hay un asunto que es restaurar. Hay una cosa que es levantarte. Pero hay personas que son persistentes y reincidentes en sus pecados. Entonces, ¿cómo un creyente me puede ordenar? A mí un ser humano me puede sacar. Sea familia un impío. Te pones ayunario oral. Saliste de un ayuno poderoso. Tuviste un almacenamiento. Y de repente la hermana chismosa de la iglesia te pone un plato de murmuración. ¿Qué tú haces? La murmuración te drena. Porque tú inocentemente no estabas en eso. Eso fue lo que le pasó a Aarón. Aarón no estaba en chisme, hermano. Aarón estaba tranquilo. Quien le puso el plato de conversación a Aarón fue María. Bendito Dios. Entonces, el humano te drena. Y el espíritu inmundo, las entidades demoníacas, utilizan eso. Muchas veces las personas que tienen pleito, con incubo y con subcubo, dicen que cuando ellos despiertan, después de esta manifestación, eso lo deja débil. Se sienten golpeados y también le deja tristeza y el alma quebrantada porque las entidades demoníacas te drenan. Amén. Tú mismo te puedes drenar. Tu carácter te puede drenar a ti. ¿Cómo mi carácter me drena, pastora? De repente te metiste a ayunar y orar y cuando saliste del ayuno, se te metió una rebeldía. Te pusieron una malcria esa, pastora. Pero es que yo no entiendo por qué es que si yo salí de un ayuno, tengo que salir santo. Te voy a decir algo. Los ayunos muchas veces van a manifestar lo que hay en ti. ¿Por qué? Porque hay principios de liberación que para tú ser libre hay cosas que se tienen que manifestar. Por eso, hermano, hay personas que saliendo de un ayuno se han descarriado. Cuando tú sales de un ayuno, tú tienes una vulnerabilidad espiritual. Que hasta que se simiente ese ayuno, tú puedes ser expuesto. ¿Por qué? Porque tú te metiste con el deseo de buscar a Dios. Pero cuando tú sales de ese ayuno, hay entidades demoníacas que te están esperando. ¿Para qué? Para sacarte lo que Dios te dio. Dice la Biblia que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y dice, y luego vino el tentador. ¿Qué quería el diablo? Lo que ya Cristo se había buscado con una desobediencia. Quería basear a Cristo. Por eso Cristo persistió. Muchas veces nos drenamos a nosotros mismos. Cuando la Biblia dice que Jesús estaba en el Getsemaní. Y dice que él oraba insistentemente y que el sudor era como sangre. Que él se acercó a los apóstoles y le dijo, vamos a orar. Y tres veces se le paró. ¿Qué le dijo? No podéis haber orado conmigo ni una hora. La naturaleza humana drenó a Pablo. Porque Pablo no estaba bien orado para ese momento difícil. Por eso la Biblia dice, orad y velad. ¿Por qué a veces las entidades demoníacas nos drenan? ¿Por qué a veces el hermano nos drena? El impío nos drena. Porque cuando estamos en una comunión con Dios, tenemos que estar velando para ver qué es lo que diablo va a hacer. Porque a veces el cántaro lo queremos llenar. Y el cántaro está lleno. Pero cuando le hacemos una grieta a ese cántaro, lo que buscamos entonces se filtra. Se filtra por abajo. Entonces, nosotros como creyentes, tenemos que entrar en esos alineamientos proféticos para decirle al Señor que nos ayude a entrar en un nivel que ninguna situación nos drene. Saber diferenciar, hermano. Mire, yo le voy a desatar cosas a usted. Que usted va a decir que la pastora está loca. Usted sabe que hay creyentes que Dios lo mete para el desierto. Que tú te has metido a ayunar y a orar por ese hermano que está en el desierto. Y aquí te han venido consecuencias. Porque el Señor le dice a Israel, hay creyentes que Dios te dice, yo te voy a hacer pasar por el desierto. Cuando tú analizas el desierto, el único desierto que se pasó con multitud fue cuando el éxodo del pueblo de Egipto. Pero cuando tú analizas los desiertos, la mayoría de los desiertos son solos. Aunque físicamente tú vayas con mucha gente, mire, cuando Jacob iba al desierto, camino a donde la van. ¿Con quién iba Jacob? Solo. Tuvo la visión en Betel, casa de Dios, la escalera. Cuando Abraham, o no Abraham, José, fue a Egipto. ¿Con quién José pasó ese desierto? El Señor tuvo que sacar a José de su tierra y de su parentela. Porque Dios necesitaba quebrantar a José y pasarlo por ese desierto. Cuando, cuando Adgal, que hay muchas, hay muchas conjeturas. Algunos eruditos dicen que Adgal era hija biológica de Abimele, que Adgal no era una esclava cualquiera, que Adgal, que el papá se le entregó para que conociera al Dios de Israel. Esos no son puntos salvíficos. Esos son conjeturas extra bíblicas que se hacen. Pero cuando Adgal se vio en esa situación, que Adgal entró en ese desierto, ¿cómo fue Adgal? Adgal se fue corriendo ella sola. Usted ve cómo es Adgal. Hay gente que está en el desierto, que el desierto lo ha drenado. Adgal, porque tomaron decisiones que no vinieron alineadas a la voluntad de Dios. Ese desierto de Adgal en la primera vez fue Adgal que se lo buscó. Porque ella se vio altiva cuando se vio embarazada, aunque Sara también la maltrató. Ahí hubo un choque de ego. Sara hizo su lío a Adgal, una esclava, que no sabía lo que era ese abolengo cuando se vio embarazada de Abraham. Se embaneció ahora de Ismael. Gracias, compadre. ¿Por qué? Bastora, ¿por qué el Señor le dice a Adgal que se devuelva? Escucha misterio. Porque dice la Biblia que no se hará juicio sin misericordia. Aunque Ismael fue el producto del sentimentalismo de Abraham con Sara. Y Ismael es el producto de la falta de fe de Sara. Pero Dios no es malo. Dios quería consolar a Abraham. Porque Abraham tenía ya una edad de casi setenta y pico de años. Cuando Ismael nació. No tengo el tiempo exacto. Y escucha misterio. Dios, dice la Biblia. Alguien orando, creo que es un salmo. Él no. Abacú dijo. Jehová vendrá de Temán. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú le pides al Eterno. Dice que Abacú se quejó. Porque veía que la ley salía atulcida. Pero dice la palabra. Que cuando Dios le mostró a Abraham y le habló a Abacú. Él se quedó con la boca abierta. Entonces Abacú dijo. Jehová vendrá de Temán. Su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Le taraba Shenda. Cuando Abacú vio la manifestación de la esencia de Dios. Y del juicio de Dios. Entonces descende dijo. Y en la ira. Acuérdate de la misericordia. Aunque Dios se entristeció con Abraham. Dios no es humano. ¿Por qué manda a Adgal? Le dice. El ángel. Le habla a Adgal. Le dice. Adgal. Vete donde Sara. Y ponte sumisa delante de tu señora. ¿Por qué? Porque Ismael no tenía la culpa de la desobediencia de Sara, de Agat y de Abraham. Y Dios quería concederle a Abraham. Abraham nunca había sentido. El sentimiento de una real paternidad. Parece que Abraham anhelaba ser padre. Porque usted ve la relación de Abraham con Lot. Dice la historia que Abraham era hijo de Arán. Un hermano biológico de Abraham. Que había quedado Lot. Quedó huérfano. Y Abraham tomó a Lot como su hijo. Porque él no había tenido hijo. Luego vemos cuando Abraham se le queja a Jehová. Y le dice. No me ha dado prole. Y el que me va a heredar este Eliezer. Macedonio. Entonces creo que Macedonio. No sé bien. Damaceno. Ay hermano. Yo tengo. Yo tengo mi Biblia andante. El pastor Juan Carlos de Sosa. Damaceno hermano. Entonces el Señor le dice. No. ¿Qué hace Dios? Manda a Sara. Manda a Adgal. Vete. Ponte su misa. Abraham vio a Ismael nacer. Y Abraham supo lo que era la paternidad. Aunque. Aunque Ismael. No era la promesa real. Pero Dios lo consoló. Ya cuando él está. El niño ya tiene una madurez. Entonces que ya va a nacer Isaac. Entonces ahí ya Dios le dice sal. Y ahí es cuando Adgal es llevada al desierto. Y dice tú eres el Roy. Roy es el que me ve. Entonces ella dice tú eres el viviente que me ve. Bendito sea el Señor. Entonces. ¿Qué hace el Señor? Que el Señor en su infinita misericordia lo hace. Pero hermano. Los desiertos. Son para fortalecerte. Y en los desiertos. Hay personas. Que han querido ayudar al hermano. Hay desiertos. Que a ti lo que te resta es orar. Y dejar. Y muchas veces decimos. Guau. Yo pasé un desierto. Y yo a nadie vi en mi desierto. Mira hermano. Y he escuchado. Gente que pecan. Y la gente se le despega. Yo te voy a decir a ti misterio. El que peca no es la gente que se le despega. El que peca es Dios. Que aparta la gracia. Porque usted cree que yo soy linda. Muy gorda. Y muy fea que soy yo. Yo lo que tengo es gracia. Usted se cree que si yo dejo de honrar. Usted cree que usted me va a tirar a veces y me va a querer. No hermano. Por eso no nos podemos creer la movie. Es la gracia. Por eso hay personas que no saben. Cuando. Que dice la Biblia. Que la multitud del pueblo. Es la victoria del rey. Amén. Entonces cuando el hombre. Que le pasó a David. David automáticamente pecó. Porque hablamos de los demonios. Pero el pecado drena al creyente. La fuente mayor de drenación de un creyente es el pecado. Porque el pecado le abre puertas y brechas. Y autoridades legales al mundo espiritual. Hay cosas. Mire cómo funciona esto. Esto funciona. Pirámide. Si ayuno y oro. La carne. Se mantiene debajo del espíritu. Cuando mengua el ayuno y la oración. Entonces. La carne se pone por encima del espíritu. Ahora. ¿Qué pasa? Cuando mi carne se pone por encima del espíritu. Ahí es que entran las entidades demoníacas. Para tomar del hecho legal. Entonces ahí es que vienen las situaciones. Más acérrimas. Entonces. Las entidades demoníacas. En un cristiano. Que esté ayunado. Orado. En obediencia. Y alineado. No tiene manera de cómo drenarlo. Amén. Personas que se meten a ayunar y orar. Y aunque usted no lo crea hermano. Por eso es el que ministra. Como yo me dreno. También. Hay una manera. De yo vaciarme. Pero no es bajo pecado. Wander. Pero tú no me estás haciendo coro a mí. Hermano. Mire. Ni coro me ha hecho detrás de la cámara. Me ha dejado. Dar estos dos videos sola. Habla Wanderley. Por favor. Pregúntame algo. Habla Wander. También se drenan. No. Eso es antibíblico. Porque hay un concepto erróneo. Cuando se habla de un manto. Se habla de un derecho delegado del cielo. El manto. Representa derecho y autoridad. Entonces cuando una persona habla eso. Está hablando mentira. Y o no mentira. Quizás la persona tiene falta de iluminación de la escritura. Porque cuando Eliseo le dice a Elías. Elías le dice a Eliseo. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Eliseo le responde. Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué le responde Elías? Mira. Si tú me vieres. Cuando yo fuera tomado. Entonces sí. Más si no vieres. No. ¿Qué quiere decir esto? Que la unción. Y la autoridad. Es algo que quien lo da al cielo. Cuando yo digo. Que el manto que yo porto. Se lo voy a dar a alguien. Entonces yo estoy diciendo. Que la unción. No depende de Dios. Sino que la unción. Depende de mí. Entonces. La autoridad. El ministerio. Mire. El pastorado. No es una monarquía. Hay muchos hijos de pastores. Que están enganchados. Porque fueron a un instituto. Pero no tienen el llamado de sus padres. Ahora. ¿Puede un hijo de un pastor ser profeta? Dios no hace asesión de personas. Claro que sí. Pero lo que hace a un hijo de un pastor. Ser pastor. No es que su papá sea el pastor. Es que tenga el mismo llamado del papá. No estamos en la ley. En la ley. Era que se transferían los mantos. Pero ni tampoco. Eso dependía de la persona. Amén. Porque cuando Retro. Aconseja a Moisés. Bendito sea Cristo. Retro. Aconseja a Moisés. Dice. Busca hombres. De valor. De tu virtud y tu dignidad. Pero quien reposó. Quien le. Le reposó el Espíritu Santo. A los 70 ancianos. Fue Jehová. No fue Moisés. Josué. Siempre estuvo al lado. De Moisés. Pero quien determinó. Trapasarle el manto de Moisés. A Josué. Fue Jehová. Eso es antibíblico. Ahora. Lo único que se traspasa. Hay cosas que se traspasan. Que son los derechos legales. Que se traspasa. Entidades demoníacas. Por eso. No recuerdo quién lo dijo. Si fue Pablo. No imponéis la mano con ligereza. Si tú eres una persona. Que no eres mucho de ayuno. Y no tiene. Y tiene ciertos niveles de prejuicio. No dejes que todo el mundo. Te toque la cabeza. Que sean personas. Que estén alineadas. Pero si tú eres una persona. Un alma libre. No me importa. El que me ponga la mano. Si tiene una mueca. Una entidad. Lo que sea. Se va con él. Yo estoy bajo cobertura. Pero si tú tienes duda. Todo lo que carece de fe. Es pecado. No dejes que te toquen. Pero. No se traspasan manto. A través de la imposición de mano. Se pueden transferir espíritu. Y aún guerras espirituales. ¿Por qué? Porque. Gloria al Señor. En la antigüedad. Cuando se hacía el sacrificio humano. El sacer. De animales. Perdón. El sacerdote ponía la mano. ¿Sobre qué? Sobre el animal. Y el pecado del individuo recaía. Amén. Y hay un poder. También habían personas. Y no solamente es el pecado. También la bondad. Habían personas que recibían el bautismo del Espíritu Santo. Por medio a la imposición. Era una cosa tan fuerte. Que cuando a los apóstoles. Se les llevaban los delantares. Creo que era el apóstol Pablo. Con la sombra de Pedro. Se sanaban. Y con la imposición de manos. Amén. Gloria al Señor. Entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener cuidado. Con este tipo de cosas. Y hay que tener cuidado. Con el tipo de enseñanza. Yo no puedo delegarle el manto a nadie. Cuando alguien dice. Y hace algo. ¿Qué dijo Pedro? Porque no podemos sacar las cosas de exégesis. Hacer un exégesis. Exégesis. Cuando Juan y Pedro. Iban a la hora de la oración. Que estaba el cojo. En el portico de Salomón. Dice que Pedro y Juan. Le tomaron de la mano. Y le dijo. Míranos. No tenemos ni oro. Ni plata. Pero de lo que tenemos. Te damos. Levántate. Recibe. Y él se levantó. Porque eso respondió a un cumplimiento. Y pondréis las manos sobre los enfermos. Y estas señales seguirán. A los que creen en mi nombre. ¿Por cuánto vamos? Dígame. A ven a dar. No sé. Azael. Y que también para Dios. Trapasar los mantos. A las personas que Dios le traspasó el manto. Fueron personas. Que estaban directamente con el líder presencial. Conocían la parte. Josué nunca se despegó. De Moisés. Mirando. Aprendiendo. Y su lealtad. Dios lo puso. No fue un traspaso de manto. Porque el Señor. No fue que. El único. Que pudo dar un manto. Fue Cristo. No. Cristo. Cristo. Fue que le delegó. Cristo le delegó a Pedro. Cuando Pedro le da la señal. ¿Quiénes dicen los hombres que soy? Y cuando entraron en la conversación. Que le dijo Pedro. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo. No te lo has revelado. Ni sangre. Ni carne. Y ahí es que sale lo profético. Y viene la asignación para la marca. Al liderazgo de Pedro. ¿Alguna pregunta? Wander. Dios es que lo delega. Entonces hermano. Mucha de la gente. A través de los incubos y de los sucubos. También hermanos espiritualmente. Hay personas que tienen sueño. Como también tú te puedes trenar. Cuando tú estás viendo cosas. Que no son del agrado de Dios. Cuando tú te llenas en ayuno y en oración. Y tú dices. De repente me quedo vacío. De repente entraste en una murmuración. Lo que tú dices hebreas. Eso tiene que la lengua que se yo. Que es una cosa que dicen los judíos. Pero aquí no está ni Juan. Ni Huerta. Para decir eso. Ni Heredia. Ni Cabral. Ni el anciano. Que saben el ejemplo. De que la lengua que se yo. Que es un concepto hebreo. Que se llama de la lengua maldita. Entonces hay que tener cuenta. Con las cosas que nos pueden drenar. Pero la fuente. Que te drena más fuerte. Es lo que son los pecados. De inmoralidad sexual. La crítica. Y cristianos que sí hermano. Hay que tenerse cuenta. Evangélicos que ellos no ayunan ni matado. Hermano literalmente. Hay ovejas. Que drenan al pastor. Drenan. Le drenan la energía espiritual. Y le drenan la energía de la fuerza. Cristiano que todo el tiempo hay que andar detrás de ellos. De congregarte. Que ellos no duran un mes congregándose. Que tú tienes que volverlo como carretilla. Se hace hermano. Pero todo eso es un pleito. Todo eso es una guerra espiritual. El celular. Dice el pastor Juan Carlos. ¿Cómo te drena? Porque a veces hermano. Nos entretenemos. A veces no es pornografía. Vemos videos. Que no nos edifican. Gente bailando. Ticto. Dando cintura. Y nos sentamos. Y lo vemos como tan inocente. Y tan así. Que no es nada. Y al final de la jornada. Mi hermano. Ese tiempo. Nos drena. No porque quizás sea pecado. Sino porque ese tiempo. Se puede tomar para la oración. Ese tiempo. Se puede tomar para la lectura de la palabra. Ese tiempo. Se puede tomar. Porque solamente. No se crece espiritualmente. Leyendo. Ayunando. Llorando. Eso es parte. Pero congregándote. Cuando tú sales a hacer la obra. Que hay una hermana. Que duró tres días. Sin ir a la iglesia. Y la pastora. Con tanto compromiso. Que usted va y visita. Todo ese tiempo. Que duramos. Pegado de las redes. A veces. Escuchando cosas. Que no edifican. A veces. Farándula evangélica. Evangélico chismoso. Que yo hay que ponerle el circo. Que esos cirqueros. Que me voy a resolver el nombre. Esas plataformas de chisme. Hay que ponerle el nombre. De esos. Comunicadores chismosos. Porque no parecen evangélicos. Hermano. Hay gente. Que creyó que le sumó. Usted ve ese asunto. De Anderson Peña. Eso drenó a muchos evangélicos. Dios. Pesó en el corazón. Todo. El que hizo las cosas. Intencionalmente. Y le voy a decir algo. Hay mucha gente. Que hicieron cosas. En Peña. Con Anderson Peña. Que no tienen recompensa. En el cielo. Porque le subió. Su algoritmo. En la monetización. Mucho. Cuando fue que. Se murió Jefferson. Bueno. Lo que grabaron. En ese. Que se desapareció. Ah. Que no se sabe. Si armado. Me están corrigiendo. Aquí. Que se desapareció. No se sabe. Hay evangélicos. Que en ese mes. Ya este mes. Le cayó. Su buena moña. Porque lo hicieron. Fue para que el algoritmo. Del canal. Y para cuarto. Porque el. Como que se llama. Wonder. El algoritmo. Y eso es engagement. Hicieron un marketing. Entonces. Alguien. Una palabra. Muy hermosa. Que la voy a escribir. Hay medallas. Que se cuelgan. Que se cuelgan. En el alma. Y una palabra. Que Dios me dijo. Haciendo sonido. En el silencio. Oye. Que palabra poderosa. Me dijo Dios. Yo como Jehová. Y como se hace sonido. En el silencio. Cuando tú le llevas comida. A una persona. Pero solamente lo sabe el cielo. Cuando tú te metes. Ayunar y orar. Y tú no tienes que subirlo. A Facebook. Ni a YouTube. Para que vean. Que tú estás en un momento. Porque hay cosas hermano. Que desde que nosotros. Hacemos este tipo. De publicación. Pierden su esencia. Y esas cosas. Nos trenan. Amén. Y hay cosas. Que en vez de ayudar. Usted sabe la querella. Que tienen los comunicadores. Puedo mencionar. Del defensor. Del pueblo. Tolentino hermano. Yo estaba viendo a Tolentino. En el programa. De esto no es radio. Y a mí me dio. Mucha tristeza hermano. De cómo este hombre. Se expresó. Del manejo. De los creyentes. Y yo dije. Eso lo dije yo. Porque uno tiene una mente pensante. Que hubieron cristianos. Que sin darse cuenta. La desaparición de Jefferson. Lo que hicieron. Fue que descreditaron el evangelio. Y siguen los evangélicos. Conservadores. Sana doctrina. Siguiendose. Desacreditándose. ¿Por qué? Por la falta de manejo. Y la falta de educación. No todos. Porque hay muchos cristianos. Que tienen manejo. Diciendo que me soñé. Que no me soñé. Que yo fui a ver. Que yo hice. Si se hubiese hecho lo desde el principio. Hubiésemos tenido victoria. ¿Por qué? Porque de ver. Era que la gente de élite. Que tiene arrastre. Teníamos que irnos al pueblo entero. En alchuno y en oración. Para que Dios revelara. Y después. Pedirle a Dios. Que él nos dijera. ¿Usted sabe por qué eso no ha aparecido? Porque todo el mundo se le adelantó a Dios. Y Dios está callado. Y usted lo va a ver. El día menos pensado. El cordero se va a poner de pie. Y él va a sacar todo. Y todo va a sacar a la luz. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos haciendo. Lo que hicimos ahora. Era lo que teníamos que hacer al principio. ¿Por qué? Pastora. Yo no te voy a ir buscando. Yo no me manejo así. Yo no me manejo así. Yo me cuido mucho. Por eso usted no me vio a mí. Díky ahí buscando. ¿A buscar a quién? Hermano. ¿A buscar a quién? ¿Quién es loco? ¿Usted cree que fui. Que cogí una cámara. Y caminé por ese piedrerío? Hermano. Eso es cosa. Dios dejó la inteligencia. Para las personas. Amén. Si eso hubiésemos puesto de acuerdo. Yendo a los medios de comunicación. Usted sabe que Dios utiliza el inconverso para el día malo. Usted sabe que el templo de Salomón hubiera un hombre. Había un hombre. Que le cortaba madera a Salomón de otro país. Y se la mandaba por balsa. Por un río. Era hijo de una viuda. Pero él no había nacido en la nación. El rey de Irán. Entonces. ¿Qué usted cree, mi hermano? Que ahí hay gente. ¿Qué tú dices? Bueno, yo no. Yo oré. Oré simple y llanamente. ¿Y qué? Dice. Bueno, una llamada. Llamé a alguien. Y me valí de una persona. Dije, hermanito. Dile a fulano que tome el tema. Porque usted tiene que honrar. Usted tiene que saber que hay personas. Que hay gente en nuestro país. Que tienen autoridad. Y tienen arrastre. Tienen una trayectoria. Aunque no sean el creyente. ¿Por qué razón? Ahí está Nuria Piera. Ahí está la misma. Ahí está Tolentino. Está Alicia Ortega. Cavada. El presidente hubiese tenido. ¿Por qué? Porque la desaparición de este niño. Nadie. Nosotros. ¿Qué evangélico abuso? Para poder hacer una pesquisa. Ordenadamente. Había que buscar la defensa civil. Busos de alta tecnología. Que hicieran una búsqueda. En ese proceso. Para ver. Si fue el malo. Que fue lo que pasó. ¿Cuál es la metodología? Todo eso. Yo me senté con alguien. Y lo hablé. ¿Cómo se hace? Había que dirigirse. ¿Dónde? A la policía científica. Usted no sabe. Que hay una modalidad científica. Que hay una. Una policía científica. ¿Qué es lo que hace la policía científica? Que hace un escaneo. Las cámaras. Hay un sistema de antenas. Donde se rastrean las llamadas. Hay un sistema operativo. Que tienen. Bendito Dios. Las. Las. Las compañías telefónicas. Donde ellos. Indotel. Pero cada. Porque ya. Indotel. Es a nivel gubernamental. Pero cada compañía telefónica. Tiene un sistema operativo. Que se da cuenta. De dónde salió la llamada. Y también. Hasta por las coordenadas. Vía satélite. Se da cuenta. Desde qué punto. E inclusive. Hay motores. De alta tecnología. Que hay personas. Que le tienen un GPS. Se lo tienen. Inclutado al motor. Y donde quiera. Que esté el motor. Por el GPS. Hay. Con esta. Con esta. Policía científica. Hay teléfonos. Hay motores. Que han sido. Encontrados. Por el GPS. Entonces. ¿Qué es lo que quiere decir? Este tema. De Jefferson. Drenó. A muchos cristianos. Y a muchos cristianos. Lo dejó en vergüenza. Por la falta. De ética. Y por la falta. De manejo. Cosas. De ese niño. Que salieron a la luz. Que no tenían. Que salir a la luz. Porque no es solamente. La desaparición. De Jefferson. Hay cosas. Que el diablo. Va a querer tomar. Para tomarnos. A nosotros. Como espectro. Público. Gente. Que hicieron su show mediático. También. Con lo de Haití. Hermano. Evangelico. Opinando. De una manera carnal. Ese conflicto. Entre Haití. Y nuestra nación. El cristiano. Tiene que irse. De rodillas. No sé por qué. Dios me metió en esto. Pero siento a Dios. Y lo voy a decir. Esas son cosas. De oración. Nosotros. Como cristianos. No podemos entrar. En ese patriotismo. Acuérdese hermano. Que hay demonios. Legales. De odio. Esos demonios. De odio. Vienen. Los demonios. No mueren. Usted se acuerda. Como la gente. Murió ahogada. En el diluvio. Porque las manifestaciones. De los antidiluvianos. Se ven en estos tiempos. Porque Jesús. Hablando de la señal. Le dijo. Porque sería. Como en los días. De quien. Toda esa gente. Se murieron. Las entidades demoníacas. Reposaron en los cuerpos. Y vemos las mismas manifestaciones. Ese odio. Que se ha querido transmitir. Señores. Los haitianos. Que invadieron. Este país. Hace 22 años. Se murieron todos. Y esta generación. Ni siquiera familia. De ellos son. Se cortó. Hay que dejar el odio. Hay que dejarle eso. A los dominicanos. Que son dominicanistas. Que no tienen. Ni un ché. De lo que es. El amor de Cristo. Yo soy dominicana. Yo me muero. Por mi nación. Y si. Y créanme. Lo que no es cliché. Yo no. Yo no. Cuando yo era. Impía. Que yo no conocía. La sangre del pacto. Yo decía. Siempre hay Dios. Para que yo nací. En este país. Si yo había nacido. En Europa. Había sido própera. Si había nacido. En Estados Unidos. Eso yo lo pensaba. En mi corazón. Y desde que Cristo. Llegó a mi vida. Yo lo dije. Y lo vuelvo a decir. Si yo naciera. Volviera a ser dominicana. Porque pastora. Por el vínculo espiritual. Y por la historia. Que tiene nuestro país. Con Dios. De la bandera. Del símbolo. De los padres. De la patria. Inclusive. Hay un dato. Que usted no sabe. Colón. El primer país. Que descubrió. Fue este país. Cuando se unió. Al encuentro de dos culturas. Y aunque la historia. Dice. Que es verdad. Colón. Era de Génova. Italia. Pero los padres. De Colón. Eran judíos. Para que tenga una idea. Tú supiste. Entonces. Pero que Haití. Tenga esa situación. De ese ocultismo. No todos los haitianos. Son brujos. Usted no conoce. Un haitiano evangélico. Que tenga a Dios. Metido por los tuétanos. No mi hermano. Una cosa. Es que tengan su falta. Y otra cosa. Que usted como evangélico. Se ponga a hablar. Imporperio. Ay yo no sé. Cómo que se dice eso mismo. Imporperio. Yo no sé. Eso mismo. Si usted lo sabe. Escríbamelo. Papá. Yo decirlo bien. Palabras respectivas. Hay cosas. Que a nosotros. Por la sangre del pacto. Que tenemos. No nos luce decir. La solamente. Tenemos que orar. Y clamar. Por misericordia. Los cristianos. No son racistas. Así que. ¿Cuánto van Wander? Ah ya vamos a dejarlo ahí. Entonces. Hablar. Del conflicto haitiano. Depertivamente. Sin conocer. Las palabras. Eso te drena. Manejarte. Coger cosas. Que están en las redes. Para hacer un engagement. El tú maltratar a tu hermano. Hablar de tu hermano. Maldecirlo. Denunciarlo públicamente. Agarrar una metida de pata. Que de la pastora Kenia. Para sacar algo de contexto. Para hacer un reel. Usted es un drenador. Y usted es un impío. Y usted es un mundano. Peor que el que se recasa. Y se casa diez veces. Así que. No te dejes de drenar. Los demonios. También drenan. A través del pecado. A través de la guerra. Del incubo. Del sucubo. De la masturbación. De lo que entra por tus ojos. La crítica te drena. Un cristiano. Encima de ti. Tú el tiempo. Que tú lo lleves a caballito. También te drena. Hay personas. Que usted tiene que ayudarlo. Pero usted tiene que analizar. Cuando tu hermano. Necesita ayuda. Y cuando tu hermano. Ama sus cadenas. El que ama sus cadenas. Y ama su pecado. Tú tienes que dejarlo. Ora por él. Pero sigue avanzando. Porque te va a. A dejar estancado. Así que. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y un beso. Un abrazo a la distancia.